El proyecto que el Banco Santander a través de la convocatoria euros de tu nómina ha financiado es un proyecto en Líbano, concretamente en el sur de Líbano. Nuestro proyecto lo que intenta es generar medidas para que la población sea consciente de cómo no contagiarse de COVID. Para ello vamos a instalar diferentes puntos comunitarios de lavados de manos, entregas de kits de desinfección y aparte vamos a hacer talleres y jornadas de sensibilización para que la población local sea consciente de cómo prevenir ese contagio. Estamos llegando a más de 45.000 personas, más de 16 municipios. Eso me animó, aprovechando toda la solidaridad que hay en Grupo Santander, poder aportar nuestro granito de arena y poder ayudaros en este proyectazo de Líbano. Es una zona donde existe un alto número de población refugiada, población que está en cierto modo hacinada, que no tiene acceso a servicios básicos de salud y de higiene. Entonces este proyecto se convierte vital no solamente para generarle una situación de seguridad, sino también para prevenir su vida. Como el proyecto lo haces tuyo, porque lo que cuando presentes un proyecto es porque crees en él, o sea que la verdad que mi experiencia no ha podido ser mejor. Ojalá en futuras ediciones poder volver a presentar otro proyecto de Acción contra el Hambre. Para Acción contra el Hambre el reconocimiento del banco ha sido vital porque nos ha permitido actuar con rapidez en una situación límite. Contar con una donación tan importante como la de la del banco nos ha permitido llegar a la población y al lugar donde más falta hacía. Es verdad que ha llegado también en un momento complicado, convulso para todo el mundo, en pleno COVID, pero la verdad que es que el momento no ha podido ser mejor. Gracias, muchísimas gracias por ayudarnos, no a nosotros personalmente como organización que también, sino a esos miles de personas que en Líbano, ya sea en libanesa o sea en población siria, actualmente en tanto lo necesitan. Gracias por pensar en global, yo creo que si esta pandemia nos ha enseñado algo es que los problemas no entienden muchas veces de frontera. Lo que yo querría deciros a todos los que me estáis viendo del grupo es que os recomiendo encarecidamente que os levantéis del sitio, que aportéis, que presentéis proyectos y que no tengáis miedo a presentarlos. O sea, ya con el mero hecho de poder presentar un proyecto y dar la posibilidad a Acción contra el Hambre o a otras tantas iniciativas mundiales que hay tan buenas, pues eso ya, solo eso merece la pena. Gracias.